El día de hoy me gustaría hablar sobre dos artículos que aparecieron en Carisma Magazine que tienen que ver con la escatología, específicamente con respecto al dispensacionalismo y lo que Tim LaHaye, los libros que él ha sacado, que se llaman dejados atrás. Así que en este día lo que vamos a hacer es una breve introducción al dispensacionalismo basado de esos dos breves artículos y dando lo que William Lane Craig, lo que él tiene que decir al respecto. Yo creo que vale la pena oír lo que él tiene que decir acerca de la próxima película que va a salir que se llama Dejados Atrás o Left Behind, que ya va a salir en los cines. Entonces, William Lane Craig lo que quiere hacer son cuatro observaciones acerca del dispensacionalismo por la cual él no está de acuerdo con ello. Y William Lane Craig, recordemos, es a milianalistas y vamos a ver lo que también Tim LaHaye le responde y finalmente vamos a ver lo que yo creo que es correcto con respecto a este tema. Bueno, cuatro datos sobre el dispensacionalismo y el problema con el dispensacionalismo es que mucha gente cree que sólo esto existe, que solamente esta ha sido la posición que la iglesia siempre ha tenido y cuando uno le da a saber que hay otra clase de posición, la gente lo rechaza. A mí me dicen que soy un apóstata, que soy un hereje y lo tremendo es que esa posición, el amilenialismo ha estado más tiempo que el pretribulacionismo o el raptamiento antes del rapto o el rapto antes del atramiento que mucha gente tiene el día de hoy. Así que el punto número uno es Jesús nunca discutió el rapto. Así que de dónde viene esta idea de Pablo según en 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. La interpretación es que Pablo está describiendo el llamado rapto en el que los elegidos serán arrebatados fuera del mundo, llevados hasta las nubes para estar con Cristo y así estarán con él para siempre. Pero Pablo está describiendo algo totalmente diferente. No hay nada en los escritos de Pablo para sugerir que él está describiendo un evento distinto a la segunda venida de Cristo. Lo que Pablo está diciendo ahí, está describiendo, es un evento de que las palabras que él está usando es cuando una persona viene del renombre a una ciudad y un pequeño grupo de personas vienen afuera de la ciudad a recibirlo y lo entran. Eso era una práctica de los tiempos de romanos. Y eso es lo que Pablo está describiendo ahí, que así va a venir el Señor. No que necesariamente lo vamos a ir del todo y vamos a quedar allá, aunque dicen las nubes y en las aires. Pero en otros pasajes Pablo pone otro punto de vista. Pero estos pasajes usted los pone a ver en otros. Hay un video aquí en mi canal que habla acerca de cómo se habla Pablo con respecto a la segunda venida. Eso solamente quiero concentrarme en lo que Winnie Lecler está diciendo. El punto número dos entonces es es el relativamente recién origen del concepto del rapto o del rapto pretribulacional. Se remonta a un hombre llamado John Darby en 1827, aunque yo creo que es 1826, pero bueno, se llama a veces Darwinismo. Darwinismo en inglés después del creador de esta, por el creador de esta interpretación. Así que en 1826, allá en Plymouth, en Inglaterra, es que salió primeramente esta forma de pensar de que una muchacha, Margarita se llamaba, ella tuvo una revelación hablando en lenguas. Así que el Pentecostés no necesariamente empezaron en el siglo XX, sino que en estos tiempos también hablaban en lenguas. Y dijo que ella tuvo un sueño de que la iglesia se iba antes de la tribulación. Bueno, el término rapto, aún los amilenialistas como yo, lo creemos, creemos que va a haber un rapto, pero esto fue la primera vez en 1826 o 1827, dice William L. Craig, fue la primera vez que en la iglesia se oyó que este rapto iba a tomar lugar antes de la tribulación. Hasta ese entonces, la iglesia en toda su totalidad había creído que iba a ser después ese evento. Número tres, esto ha sido muy influyente en la iglesia evangélica por su aprobación por parte de la famosa Biblia de referencia de Scofield. El uso de la Biblia de referencia de Scofield en las iglesias evangélicas ayudó a promover esta visión del rapto. O sea que las personas tienen la Biblia de Scofield, están leyendo la Biblia y están viendo los comentarios abajo de Scofield y por lo tanto, esto es un impacto psicológico. Están leyendo la Biblia y están viendo una explicación y dicen, y la gente sin querer, sin querer queriendo, llegan a creer que lo que están leyendo es lo que la Biblia dice y no toman en cuenta de que Scofield simplemente está promoviendo su punto de vista, pero también simplemente está dando su opinión con respecto al texto. El último dato que nos da William Lecraig es el siguiente. Dice, por otra parte, el Seminario Teológico de Dallas, que es uno de los seminarios evangélicos emblemáticos, está comprometido con esta interpretación a través de los muchos pastores quienes DTS ha entrenado y colocado en las iglesias evangélicas estadounidenses. Este punto de vista se ha vuelto muy generalizado. Y es cierto, como lo que dije al principio, mucha gente no conoce otro punto de vista aparte de esto. Me acuerdo con mi tía que está en Sydney, aquí en Australia. Cuando yo vivía en Sydney, yo le dije, tía, pero yo en esos tiempos era dispensacionalista. Y yo le dije, no, si hay otro punto de vista con respecto a la segunda venida del Señor, me dice, ¿cómo puede ser esto? Ahí ha venido la iglesia en Nazareno, ahí en el Salvador. No puede ser, solo hay un punto de vista que yo he oído toda mi vida. Y ese es el problema. Mucha gente solo ha oído un punto de vista toda su vida y nunca ha sido expuestos a otra clase de pensar. O como me dijo ahora una persona por Facebook, no, por YouTube me dijo, solo el único cristianismo fiel que está en Latinoamérica, cristianismo fiel está en Latinoamérica. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasó con aquellos cristianos que están siendo muertos en Irak o en África? Así que hay personas que viven muy aisladas, herméticas en sus denominaciones, que no saben nada de la historia de la iglesia, nada de cómo se entendió la vida a través de las edades. Ese es John Darby, es una persona con la que él empezó la denominación los hermanos o no los hermanos libres, también se les llama hermanos libres, pero son aquellos personas de que usted, si no cree como ellos, si usted no hace lo que ellos hacen, no tienen nada que ver con uno, no pueden comer con uno. Yo trabajé con ellos aquí en Australia y son buenas personas, pero simplemente son muy sectaristas. Bueno, a esto Tim Blahey, el co-actor de las series Left Behind o Dejados Atrás, él ha respondido, ha dado una respuesta a lo que dice William McRae. Y la respuesta es esta. Primeramente, no creer en el rapto no significa que usted no es cristiano. Y esto es bueno que lo dice, porque muchas personas dicen, no creen en el rapto pretribulacional, entonces usted no es cristiano, es un apóstata. Y Tim Blahey, una persona que promueve el rapto pretribulacional, da esa pauta de que no quiere decir eso. Al igual que algunos de mis amigos, Craig es un amilenialista, quien al igual que Agustín en el siglo V, enseñó que la palabra de Dios fue inspirada y debe ser tomada literalmente a excepción de las profecías y que se tuvieran que tomar espiritualmente, alegóricamente o simbólicamente. Yo creo que aquí le está poniendo un poco color Tim Blahey. No solamente Agustín creía eso, aún también los apóstoles creían eso, los profetas del Antiguo Testamento creían eso. Las profecías, si vamos a tomar, por ejemplo, que Jesús va a venir y va a matar a todos y de su boca va a salir una espada, entonces tenemos que decir que Jesús anda en la boca de él, hay una espada de oro, o que el cordero está relleno de ojos. Imagínense un cordero a Jesús relleno de ojos, eso es horrible. Entonces hay que saber leer la escritura. La otra objeción que pone Tim Blahey es la siguiente. Dice, el problema con esto es que elimina el 28% de la Biblia, de nuestra comprensión, y elimina el bienaventurado esperanza del regreso de Cristo para su iglesia, que se enseña claramente en Tito 2.12. 14. Craig y los que piensan como él, necesita leer mi libro, Una mirada rápida en el rapto y la segunda venida, porque en él me examinan 15 diferencias entre, se examinan 15 diferencias entre el rapto y la segunda venida. Se producen por lo menos 7 años de diferencia para que se separen por la tribulación de 7 años que el Señor Jesús advirtió. Algún día venir en esta tierra como el peor momento de toda la historia mundial, ver Mateo 14.21. De Tito 2.12 ya vamos a hablar acerca de eso, pero la Hei es un comprometido con respecto a este punto de vista, por lo tanto tenemos que oír lo que él tiene que decir. La última parte de la respuesta de la Hei es bien interesante, dice, La buena noticia aún a milenialistas, a milenialistas como Craig, así si creen y han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador del pecado, subirán en el rapto como el resto de nosotros. Ciertamente espero que aquellos que optaron por no creer en un rapto, en el rapto cumplirán con los requisitos de Jesús para salvación. De esa manera durante el rapto podemos discutirlo con más detalle. Esto es un poco jocoso lo que dice, pero en sí es que él vuelve a enfatizar de que aquellos que no crean que hay un rapto pretribulacional, esto lo quiero enfatizar, no es que los milenialistas no creamos en un rapto, simplemente no creemos en un rapto pretribulacional. La Hei está haciendo el error de decir de que aquellos que no creen el rapto pretribulacional no creen en un rapto, ese es un error, simplemente no se cree en un rapto pretribulacional, pero él da la pauta y es algo sano de que el hecho de que no creamos un rapto pretribulacional no quiere decir que no seamos salvos, como muchos dicen. Después él cita Juan 14.16 donde dice que hay grandes mansiones, él cita la reina, el King James y mucha gente cita la reina Valera. En la casa de mi padre hay muchas mansiones o muchas moradas y esas moradas, la palabra en griego lo que quieran entender es que es un cuartito de noche. Bueno, unas conclusiones, tenemos que dar conclusiones acerca de esto. Bueno, la creencia de un rapto pretribulacional es históricamente nueva. Esto es algo nuevo, es algo nuevo que la iglesia ha pasado por 18 siglos anteriormente y no lo creyó hasta 1826 o 1827, depende de la fecha que usted quiere tomar. La otra conclusión que podemos hacer es que a pesar de tener diferentes posiciones escatológicas, siempre y cuando no rechacemos la venida del Señor, se está dentro de la ortodoxia bíblica. Y aquí una vez más, lo que se mencionó en Tito, capítulo 2, en la última conclusión, en la conclusión de la ley. En la conclusión de la ley dice que nosotros esperamos el regreso del Señor, o sea, la segunda venida, como nuestra esperanza bendita. Y no es el rapto la esperanza bendita, entonces el retorno de Jesús, que es la esperanza para el cristiano. Así que la ley aún en eso se puede decir que se contradice o simplemente no tome en cuenta los versículos. Todo cristiano debe de anhelar la segunda venida de Cristo, que es la bienaventurada esperanza. Tito 2, 12 y 14. Esa es la bienaventurada esperanza, la segunda venida. Y eso es lo que se le dice que todo cristiano tiene que anhelar. Aún en el credo vemos que eso es lo que se nos dice que tenemos que creer, que creemos que el Señor va a regresar y a juzgar a los vivos y a los muertos. No nos dice cuándo, no dónde, si en medio o después, o antes de la tribulación, simplemente se afirma en el credo de que el Señor va a regresar. Y aquellos que dicen que no, esos son los herejes. No es rechazar el rapto tribulucional ser la herejía, sino que es rechazar la segunda venida del Señor. Y por último, no podemos hacer teología basada en películas, por muy bíblicas que parezcan. No es rechazar el rapto tribulo, no podemos hacer teología basada en películas.